¡Hola a todos! ¿Cómo están? Espero que estén muy, 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 muy bien. La verdad es que yo estoy pelándome de frío, sí, es verdad, ahorita estoy con mi ponchito porque yo quería grabar solamente con este polito, pero de verdad es sin soportar el frío. No es tanto frío como otro lado, pero así hace bastante frío. Bueno, yo les voy a comentar que yo soy una de esas chicas en que aman mucho de las cosas asiáticas y entre ellas cosas del país de Corea y cosas del país de Japón. Yo hacía mucho tiempo quería invitar un maquillaje coreano, o japonés, que es más o menos por ahí. Voy a invitar un maquillaje coreano que he visto que a mí me ha encantado muchísimo. Dentro de tantos tutoriales que he visto, entonces obviamente se me ha quedado algo así que vamos a estar haciendo un maquillaje coreano y vamos a ver si me logro ver algo de... ¿Jaladita? ¿Algo de coreana? Vamos a ver qué tal, a ver, me queda, ¿ok? Vamos a seguir avanzando antes de que se vaya el soport, como ustedes saben, oh bueno, la gran mayoría de veces que yo hago mis grabaciones lanzado muy, 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 muy tarde. Bueno, empezamos entonces, hay algo que no he traído, hay algo que no he traído, esperen un momento. Listo, bueno, yo me he traído una crema, me voy a echar un poquito de crema en mi cara. Yo veo que ellos usan bastante lo que es esas cosas de humectantes. Voy a aplicarme un poco, creo que ya me eché demasiado. Listo. Voy a empezarme a esparcir por todo mi rostro. ¿Sabes qué? Como que contándoles, hace unos días o unas semanas estaba queriendo hacer retos. Como muchos de ustedes se han dado cuenta, yo tengo mis bolsas enormes debajo de los ojos y lastimosamente son bolsas de grasa. Yo estaba mirando cosas que podrían quizás bajarle la grasita que tengo aquí. Miren, es más, había grabado para querer hacer un tutorial si de verdad funcionaban las recetas, muchas que salen en YouTube. Pero les voy a ser sincero, ni una de las que he probado me ha funcionado. Ahora lo que siguiente me voy a echar es base, porque ellos echan bastante base. Usan bastante base para cubrir todo lo que son sus imperfecciones. ¿De qué les estaba hablando? Ah ya, de mis bolsas de mercado que tengo debajo de los ojos. He probado dos trucos. O sea, yo usé un truco de, baja tus, adelgaza tus cachetes con polvito de jengibre. Y yo lo estuve usando por tres semanas. Yo no lo hice en los cachetes, yo lo hice aquí para las bolsas, pero lo dejé de hacer porque no vi ningún cambio en mis bolsas. El jengibre sí arde. Yo me ponía el jengibre aquí en esta parte. Luego me cubría con un poco de plástico. Esto, esto que quería eliminar. Bueno, el punto es que no resultó. Después estuve usando Big Vaporú. Ustedes van a decir, ¿qué? ¿Te has echado Big Vaporú debajo de los ojos? Sí, y les voy a decir lo mismo. Luego de aplicarme el Big Vaporú me ponía un plástico pequeño y normal. No me ardía, ¿eh? Miren, ¿saben qué? La base échense en la boca también, en los lágrimas. Mientras más pálida te vea, mejor. Creo que ya estoy. Vamos a seguir con las cejas. Voy a usar una sombra color marrón clarito. ¿Saben cuál es la idea del maquillaje coreano? Que mientras más recta se vea tu ceja, es mejor. ¿Saben qué? Yo quiero ser una china, una coreana, por ahora. O sea, solo en este video. Pero no sé si lo lograré. Entonces, como yo tengo esto muy hacia abajo, entonces voy a pintar más acá arriba. Ahora voy a usar una paleta de colores para mis ojos, bastante, bastante diferente. Voy a usar un beige muy bajito, pero antes de usar el beige voy a usar un rojo, ¿saben? Un color rosadito. Voy a pintarme aquí esta parte un rosadito clarito. Lo mismo voy a hacer acá abajo. Ahora vamos con el siguiente. Con sinceridad les voy a decir que para mí este es uno de los pasos más, 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 más difíciles. Que es pintarte esta parte de aquí. Hasta donde yo he visto la puntita de esta, tiene que ir hacia abajo y no hacia arriba. Como nosotros usualmente hacemos los latinos o los americanos. ¿Ven? Chicos, he tenido que salir de aquí atrás porque ya se estaba haciendo bastante oscuro. Y es que, bueno, obviamente que van a notar más mis imperfecciones. Pero no me importa porque soy humana como ustedes. Hay algunos coreanos que he visto, o algunos asiáticos, que a ellos les gusta que esta cosita, esta bolita que nosotros tenemos. Ahí está, esto. A ellos se les note. O sea, les gusta. Y hay algunos que se maquillan esta parte para que se les vea. O sea, como que tienen esa bolita. A mí no me gusta. Como yo soy una chica comoda y corriente como ustedes ya imaginarán y como ustedes algunas comparten. Entonces, bueno, yo no tengo brochas para las mejillas. Así que voy a usar solamente mis dedos y voy a echarme... Este... Bueno, aquí mi dedo tengo bastante. Pero me voy a echar acá un poquitito de rubor. Y me voy a dar pequeños toquecitos. Ya se está notando, ¿no? Para que se me note, estoy sonriendo. Lamentablemente tengo bastantes pómulos. No me gusta. Pero me echo... Es más, naturalmente me salen a mí chapas. Pero no es porque sean chapas. Es por mi acné rosácea que tengo. Bueno, creo que sí se nota, ¿no? Sí se nota, sí se nota, sí se nota. Ya estamos casi por terminada. Así que lo único que nos falta... Es echar un poco de color en los labios. ¿Saben que ellos tienen unos labiales que te pintas y luego de ahí te los sacas como si fuese un sticker o algo así? Bueno, yo no lo tengo pero voy a usar lo que tengo y a mi alcance. Y obviamente que si alguna de ustedes quiere hacerse el maquillaje asiático, usan lo que ustedes tengan. Es más, sean bastante creativas. Y es más, si no tienes un humor como yo que no tengo, puedes usar un lápiz labial de barra y solo con un poquitito y todos los toquecitos como has visto que me hice y te va a funcionar perfecto. Les recuerdo, para aquellos que no recuerdan, me he echado también base en los labios para que esto me haga más pálida. Y antes de que os pones camadas, porque de verdad... Voy a solamente pintarme de aquí la parte de aquí. ¿Saben que? Yo voy a usar labial de barra porque no me va a quedar igual con este. Ahorita digo... Listo, yo volví y me acabo de dar cuenta de que mi labial está bien viejo porque hace tiempo que no lo uso. Porque es más, yo no uso labiales. Así que bueno, de todas maneras lo voy a usar. ¿Saben que? Me doy cuenta... Ya me olvidé que iba a decirles. Ojalá estén mirándome los labios. Allá. Si tú no tienes como yo rubor y eres muy creativa y usas lo que tienes, ya sea sombras o lápiz de barra, Coméntamelo aquí abajito. Me gustaría saber qué tan creativa eres. Y en vez de usar una cosa, ¿qué estás usando en vez de lo que usualmente siempre usas? ¿Ok? Estoy casi a punto de terminar y lo único que me voy a echar es para no verme tan muerta. Yo una vez vi un tutorial que uno de los estilistas decía que hacer esto no es bueno, que era mejor que te usaras papel. Pero la verdad, ¿sabes qué? Creo que si uno se maquilla y te sientes cómoda al hacer esto, entonces, ¿sabes? Bueno, al fin mis labios dejaron de verse como el desierto de Sahara o como el desierto de Nazca. Así que ya me siento un poco más tranquila, más sujetado a mi labio, después de echarme el vellito. A ver, vamos a intentar una vez más, porque ya con esto acabó. La verdad, pero vamos a intentar una vez más. Si puedo desaparecer esta línea. Y ya. Por fin he terminado de hacer nuestro maquillaje. Y creo que solamente me queda soltarme el cabello. No saben todo el esfuerzo bestial que estoy haciendo para tratar de sonreír y ser tan dulce y tan sweet en las imágenes. No, ay no, ellos no muestran los dientes. Creo que ellos no muestran los dientes. Coméntame en la parte de abajito qué tal te ha parecido este maquillaje. Si de verdad parezco algo coreanita o algo de japonesita. Si quieres que le faltó algo más, no sé. Coméntame aquí en la parte de abajo. Y si te gustó este tipo de video, coméntame también. Y cualquier sugerencia también lo voy a estar leyendo. Yo contesto todo, todo, todo. Yo les voy a ser sincero. Me gustaba bastante cómo ha quedado el maquillaje. Parece que fuera bastante natural, bastante sencillo. Pero en realidad no. Un vasatotote gigante, gigante, gigante. Y nos estamos viendo hasta un siguiente video. Chaucito. Hay algo que siempre he intentado hacer y que creo que nunca me ha salido. Y es que los coreanitos o los japoneses hacen algo con su cara como que... Ven, no me sale. Como si tuvieran lleno los cachetes de no sé qué. Y bueno, así les vale. Mi momento de modelo coreana ha llegado. ¿Han visto el estilista este de pony make-up? ¿Cómo hace sus caritas? Ay, de verdad, de verdad. Bastante risa cuando veo esos tipos de caras. Y tratar de hacerlas me da mucha más gracia. De verdad, de verdad. De verdad.